Hola, soy Mariana de Learning Home Volunteers. Bienvenidos de nuevo a nuestra sesión de calabazas. Vamos a hacer algunas actividades del Día de los Muertos, comenzando con papel picado. Luego vamos a preparar una de mis bebidas favoritas, atole, que es calientito, dulce y delicioso. Y seguido de un par de actividades más con calabazas. En tu caja encontrarás papel de seda de diferentes colores. Para ayudarte a hacer el papel picado. Para los mexicanos, el color del papel tiene un significado específico. Por ejemplo, el rojo es un color que sirve como homenaje a aquellos que han muerto en la guerra. Los hechos por artistas como Kathleen Trencard están cortados a mano, un corte a la vez, y son increíblemente complejos. Los nuestros van a ser mucho más sencillos. Vamos a empezar con un trozo de papel y doblarlo a lo largo y luego por la mitad una y otra vez. Asegúrate de que un lado esté formado únicamente por pliegues. Y una vez que esté listo, puedes crear el festón que aparece en la parte inferior. Incluso puedes agregar un pequeño agujero, como se ve en la imagen 4, para hacerlo más elegante. Al desdoblarlo, podrás ver el elegante patrón que hiciste. Lo vamos a doblar por la mitad para que se vean solo de dos piezas donde está el festón. Y luego vamos a doblar horizontalmente. Pero no sobrepongas los diamantes, no queremos cortar esa parte. Después dóblalo nuevamente hasta formar un cono. Ahora puedes cortar debajo de las piezas del papel haciendo diferentes formas. Y mira que elegante se ve cuando lo despliegas hasta recuperar su forma original. Estamos emocionados por ver el papel picado que tú y tu hijo hacen. Para hacer atole, debes calentar dos tazas de leche, piloncillo y una ramita de canela a fuego medio-bajo hasta que el piloncillo se derrita. Revuelve frecuentemente para asegurarte de que la leche y el piloncillo no se quemen ni se peguen a la olla. A continuación, retira la bebida del fuego y quita la ramita de canela. Luego, en un recipiente aparte, mezcla la masa y el agua. Tres cuartos de taza. Hasta que quede todo integrado. Al final, agrega la mezcla de masa, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal a la leche y continúa mezclando. Una vez que todos los ingredientes estén combinados, lleva la mezcla a fuego lento y luego reduce a fuego bajo. Continúa mezclando con frecuencia mientras se cocina durante unos 30 minutos. Sabrás que está listo cuando la mezcla esté lo suficientemente cremosa, suave y espesa como para cubrir el dorso de una cuchara. Y si no queda suave, sigue mezclando. Y después de esa deliciosa bebida, creo que es hora de volver al trabajo. Vamos a contar un poco. En su caja hay una hoja con unos cuadrados amarillos vacíos. Cada cuadrado está marcado con un número impreso. El niño tiene que mojar sus pulgares en pintura y pondrá las huellas correspondientes en el cuadrado. Por ejemplo, para el cuadrado con el número 2, pondrán dos huellas dactilares. En la actividad número 8, trabajaremos con la discriminación visual. Muchos niños no pueden ver que algunas de estas imágenes coinciden porque todavía están aprendiendo a ver las diferencias y similitudes entre dos cosas diferentes. Es una habilidad previa para reconocer letras, números y otras cosas escritas. Pero es una habilidad que ayuda con otras habilidades como hacer rompecabezas, leer, ver detalles entre objetos, como se ve en esta imagen con calabazas. En esta hoja podemos ver del lado izquierdo calabazas de color naranja y del lado derecho calabazas de color negro. Y tienen diferentes caritas. Poder concentrarse solo en la cara le permite al niño ver que los dos elementos que conectó comparten la misma cara. Entonces podemos decirles que la cara es igual, pero el color no lo es. Puedes ayudar con estos ejercicios hablando sobre lo que ves. Por ejemplo, veo calabazas anaranjadas y calabazas negras. Todas las calabazas tienen caras. Me pregunto si alguna de las caras es igual. Y luego puedes agregar lenguaje para describir una cara y hacer que busquen esa descripción en las calabazas. Es emocionante ver a sus hijos aprender todas estas cosas interesantes que damos por sentado. Gracias por ayudarlos.